muy buenas a todos bienvenidos nuevamente al canal del coche en su sección favorita nadie me preguntó pero aquí estoy dando mi opinión metroid red señoras y señores la rompió la rompió monumentalmente un exitazo pero cómo afecta este exitazo a la saga bueno quédate en la opinión para averiguarlo así como lo mencioné al principio de este vídeo metroid red es un exitazo porque ha vendido nada más y nada menos que la pequeña cantidad de 854 mil copias esta información no los que nos la proporciona mejor dicho el rey bowser bueno es el presidente de nintendo américa no pero yo estoy de mamón 854 mil copias esto pensando que sólo son versiones físicas no están contando las digitales muy seguramente pero porque es tan importante que metroid venda esta cantidad por una sencilla razón las ventas se traducen en cifras se traducen en perspectivas entre otras cosas y esto puede ayudar a que nintendo vio que metroid vendió bastante agilicen o autoricen un nuevo proyecto para la saga no sé tal vez a lo mejor le metan pie o le metan este rapidez a metro y prime 4 o en su efecto como ya lo habíamos hablado en otro vídeo que por acá les dejaré que está el remake ya casi terminado de metro y prime entonces y ojo 854 mil copias ustedes van a decir pues hay este hay juegos que venden más sí pero si lo comparó con un homólogo de su misma saga el único que había tenido una una cantidad de ventas considerable era nada más y nada menos que metro y prime y ahorita metro y dread casi casi ya lo dobleteó imagínense entonces estoy súper contento porque a de alguna forma quiero que se le regrese a metroid su prestigio que algunas empresas y desarrolladas se dedicaron a a quitarle como federation force perdónenme pero entonces la verdad ustedes van a decir no pues no es importante bueno si ustedes les encanta la saga o ahorita que probaron por primera vez metro y jugaron metro y dread qué les puedo decir juegas juegas y cómo se traduce que es un juegazo en ventas entonces por eso les digo metro y la rompió la rompió de muchas formas creo yo que fue uno de los mejores lanzamientos del segundo semestre del año o del último trimestre del año que la verdad es increíble y me da mucho gusto que mucha gente haya tomado el consejo de muchos creadores de contenido y darle una oportunidad a metroid porque aquí está el resultado 854 mil copias y eso estoy casi seguro que no han metido ni siquiera nada de lo digital ojalá que pudiéramos tener datos digitales más los físicos y veríamos una cantidad más exacta pero yo estoy casi seguro que ya vendió cerca del millón o un poquito más del millón la verdad o sea qué increíble ver este tipo de cosas no que una saga regrese casi casi del mero olvido porque pasó realmente lo que fue federation force y metroid 2 return of samus para el 3ds que vendieron pero vendieron en su propia comunidad vendieron dentro de los nichos que ya han jugado metroid pero dread se expandió como lechuga llegó hasta jugadores que en su vida habían jugado metroid y lo dijeron que demonios porque nunca había jugado metroid entonces eso es a lo que quiero llegar por eso les digo que la rompió ese la rompió va mucho de la mano en que fue en ventas en perspectivas en ampliar la comunidad porque el hecho de que ya jugadores lo probaran y dijeran qué chido güey la neta me está gustando bastante voy a darle una oportunidad a los demás juegos quiere decir que es un posible jugador potencial y posible comprador para futuras entregas y pues nada gente yo la verdad estoy súper feliz estoy increíblemente feliz por lo que logró metroid creo que es un muy buen paso para futuros proyectos espero que nintendo tome mucho esto en cuenta y que entienda que estas son las sagas que nosotros queremos que esto es lo que nosotros buscamos juegos con este calibre que está acá juegos con este calibre que la podrían romper y hay sagas olvidadas que yo siento que nintendo ya debería sacarles el polvo para para que los pudiera este cómo se llama para que puedan revivir y volver a expandir su público y pues nada gente yo todo lo que les quería comentar espero que les haya gustado espero que les estén tan felices como yo la verdad y este y que de alguna forma le den nuevamente otra oportunidad en un futuro a metroid porque ya vieron que es una muy buena saga y ustedes digan me jugaron metroid red o gracias a metroid red están jugando otro metroid o metroid red fue el primero cualquier cosa que me quieran dejar de metroid por favor en los comentarios y pues hasta aquí la opinión del día de hoy espero que les haya gustado se han divertido y lo mejor toques en entretenido nada más les recuerdo que me pueden ayudar con un like suscribirse activar la campana notificaciones y porfa de alguna forma compartir el vídeo porque eso me ayuda muchísimo a que todo esto crezca y pueda seguir trayendo contenido no bueno pues nos vemos en la siguiente opinión muchas gracias a todos bye y